Música Vecinos y comerciantes de la colonia Himno Nacional Primera Sección a los alrededores de la escuela Siriaco Cruz están sufriendo por el incremento en la inseguridad. Las condiciones de inseguridad han llegado hasta la escuela secundaria Siriaco Cruz en la colonia Himno Nacional, situación que afecta a los alumnos quienes han sido víctimas de asaltos y robos. Según locatarios y vecinos del lugar, ya se han detectado algunas bandas que operan en la zona. Una pareja y un grupo de ciclistas son quienes tienen atemorizados a los habitantes, trabajadores y alumnos de la zona. La mujer, bueno, sí, la mujer, los atraía, les hablaba a la gente como para el carro descompuesto y estando ahí los subían al carro a una camioneta y se los llevaban. Y también sobre un grupo de ciclistas aquí en avenida, que no pasáramos junto de ellos porque si cruzaban, te rodeaban con las bicis y ya te asaltaban. Asimismo, se han reportado robos a casa habitación, situaciones que han sido denunciadas, sin embargo, no se ha puesto remedio a la situación. Los habitantes exigen que se redoble la vigilancia a fin de evitar más atracos, pues aseguran que el paso de patrullas es mínimo en la zona. En Global Media nos interesa escucharte. Haz tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.